Vuelan altos los pájaros que veo Ellos saben seguro como me siento El sol que broncea mi piel ahora Saben como me siento, me siento bien La brisa que se mueve del levante Ella sabe como me siento Este nuevo amanecer precioso Sabe como me siento, me siento bien Hay una nueva vida que comienza Yo me siento muy bien en ella Y me siento bien porque sé Que lo que acaba comienza bien Todos los peces del mar Saben como me siento Mis carreras en libertad Saben como me siento, me siento bien Libélulas bajo el sol Ellas saben lo que quiero decir Mariposas divirtiéndose Saben lo que quiero decir Hay una nueva vida que comienza Yo me siento muy bien en ella Y me siento bien porque sé Que lo que acaba comienza Y comienza bien Duermo en paz cuando el día termina Eso es lo que quiero decir Y este viejo mundo Es un nuevo mundo Es un mundo valiente para mí Donde me siento bien Yo me siento bien Me siento bien Yo me siento bien Me siento bien